Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos. Un día más a los servicios informativos de Canal Sierra de Cádiz. Hoy jueves 27 de abril tenemos muchas cosas que contarles en las noticias Sierra de Cádiz con los siguientes titulares. Este próximo viernes tendrá lugar la presentación de la candidatura de Izquierda Unida en Bornos y Coto de Bornos. Visita técnica del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera a varias obras de mejoras. Presentada en Diputación de Cádiz, la sexta edición de la Feria del Caracol de Bornos. Empezamos con los servicios informativos de Canal Sierra de Cádiz desplazándonos hasta Bornos y Coto de Bornos donde el partido Izquierda Unida presenta su candidatura y lo anuncia para el próximo 28 de abril a partir de las 8 de la tarde. El próximo 28 de abril a las 8 de la tarde tendrá lugar la presentación de nuestra candidatura donde daremos a conocer los nombres de nuestros candidatos y además presentaremos nuestras propuestas electorales. Bien, como ha comentado la compañera Rosa, el próximo viernes 28 de abril vamos a presentar en el Colegio San Fernando la candidatura de Izquierda Unida para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Queremos desde aquí, desde las cámaras de Canal Sierra de Cádiz, invitar a todos los vecinos de Bornos y Coto de Bornos a este acto que tendrá lugar en el Colegio San Fernando el próximo día 28 de abril a partir de las 8 de la tarde para que conozcan nuestras propuestas, conozcan los compañeros que vendrán con nosotros en la candidatura, propuestas que llevamos ya más de seis meses trabajando junto con las asociaciones y colectivos de nuestro pueblo. Y bueno, después pues podemos degustar de una tapita de productos típicos de nuestro pueblo, con lo cual invitamos a todo el pueblo de Bornos y Coto de Bornos el próximo viernes 28 de abril a la presentación de las listas de Izquierda Unida. Aparte de anunciar la candidatura de Izquierda Unida en Bornos y Coto de Bornos, también hablaron en rueda de prensa de propuestas para Bornos y Coto de Bornos que llevará la candidatura de Izquierda Unida para las próximas elecciones del 28 de mayo. Muchas gracias a los medios de comunicación por venir a escuchar nuestras propuestas y buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura Barrios y a continuación voy a decir las propuestas que tenemos pensadas para Coto de Bornos. Queremos seguir en la línea en la que venimos trabajando hasta el momento e intentar darle más vidas al Coto como se está haciendo hasta este momento. Vamos a continuar con el buen mantenimiento de plazas y calles. Queremos potenciar los arreglos florales para que luzca un pueblo bonito y vistoso y queremos llevar a cabo arreglos en parques y jardines. De hecho, ya hemos comenzado en algunos de ellos. Vamos a reformar el 100% de la escuela infantil y otra cosa que queremos hacer es crear un centro de ocio para celebraciones. Estarán disponibles en la zona de las pitas y queremos potenciar esta zona, queremos ponerla en valor, esta zona y volver a darle vida. Como ya he comentado anteriormente, mejoraremos los parques. En concreto, proponemos hacer un parque multiabertura en el Parque del Bosquete del Coto de Bornos, más conocido por los vecinos por el Parque de los Pinos. Y queremos hacer actividades y atracciones para todas las edades. Y creemos que es importante que todos los vecinos tengan acceso a los diferentes servicios e infraestructuras, se viva donde se viva. Y va a seguir mi compañero Hugo con las propuestas, las demás propuestas que tenemos. Bueno, pues como ha comentado Laura, estas son las propuestas que tenemos para el Coto de Bornos, que iremos desgranando plaza a plaza cuando empiece la campaña. Pero queremos ir dando a conocer a los vecinos y vecinas de Bornos y Coto de Bornos las diferentes propuestas que tenemos. Propuestas que llevamos más de seis meses trabajando, que hemos tenido reuniones con más de 300 personas. Han sido más de 300 personas de nuestro pueblo las que han participado a través de la colocación de cajas y buzones, a través de una línea de teléfono y a través de reuniones que hemos tenido. En líneas generales, las propuestas van a ir las siguientes medidas. Seguir impulsando el desarrollo económico de nuestro municipio, siguiendo atrayendo inversiones como la sala de duelo y que vengan empresas a instalarse, como ha sido, por ejemplo, la instalación de la sala de duelo y otras empresas que pronto daremos a conocer que se van a instalar. Seguir trabajando para el desarrollo del suelo industrial y la apertura de la siguiente legislatura. Proponemos que vamos a trabajar para abrir la residencia de mayores, con lo cual se va a generar empleo, además de crear un centro de respiro familiar que también genera empleo. En materia de turismo, queremos, en primer lugar, vamos a trabajar para que en Bornos haya un hotel. Nos comprometemos a empezar el proyecto y que en Bornos por fin tengamos un hotel, ya que el turismo va a buen ritmo. Como ha dicho Laura, en la zona del Coto de Bornos, en Las Pitas, queremos desarrollar esa zona para un centro de ocio en la naturaleza y, sobre todo, seguir trabajando en la recuperación del Monasterio de los Jerónimos y del Castillo Palacio de los Riberas. En materia de vivienda, vamos a trabajar para que haya más viviendas para nuestros jóvenes y nuestros mayores. Y en cuestiones de juventud y deporte, vamos a trabajar para que los jóvenes tengan más recursos y decidan qué hacer con esos recursos. Nos comprometemos a tener un calendario de fiestas que empiecen en la primavera, continúen con el fin de los exámenes y en verano, también para Halloween. Y que la carpa que se puso este año en Navidad es un compromiso que continúe la misma, además de ayudar a coordinar diferentes actividades que nos propongan los jóvenes y a mejorar las instalaciones deportivas que tenemos actualmente, seguirlas mejorando. En cuestiones de cultura y fiestas, nos vamos a comprometer a que tengamos un auditorio, a empezar el proyecto de tener un auditorio, un teatro para nuestro municipio. Creemos que es una estructura cultural que hace falta, a estudiar la ampliación del recinto ferial y también estudiar la instalación de casetas fijas, para ahorrarnos ese gasto. En cuestiones de infancia, queremos seguir mejorando los parques y jardines que tenemos, los parques infantiles que ya se están mejorando, gracias al DIPO Invierte y a los planes provinciales. En el antiguo campo de fútbol queremos hacer una zona verde, una zona de aparcamiento y también zonas públicas de plazas y espacios para los más pequeños, para que podamos estar en armonía y tener unos buenos espacios verdes. Y también un aula matinal en la escuela infantil de Borno, con servicios de comedor y servicios de escuela infantil por la tarde, además de remodelar completamente la escuela infantil del Coto de Borno. Y para, en materia de los más mayores, mejorar las instalaciones que actualmente disfrutan, porque creemos que se lo merecen. Y, por último, en cuestiones de medio ambiente, vamos a impulsar y a apostar mucho más por la limpieza y blanqueo de nuestro pueblo, que así lo venimos haciendo, pero queremos darle un impulso con más medio, con más personal y, sobre todo, la repoblación, seguir repoblando árboles autóctonos. En definitiva, estas son las propuestas programáticas que Izquierda Unida se presenta para las próximas elecciones. Y esperamos contar con la confianza de nuestros vecinos de Bornos y Coto de Bornos para poder llevarlas a cabo, para que Bornos y Coto de Bornos sigan avanzando. Nos desplazamos hasta Arcos de la Frontera con el equipo de Gobierno del Ayuntamiento, que ha visitado varias zonas para hablar de varios temas bastante importantes. Uno de ellos es la visita técnica a las obras que se van a hacer del aparcamiento de los Caños Verdes. Y también, además, habrá una nueva bolsa para los aparcamientos. Muy buenos días. En esta ocasión estamos hoy aquí con la sana intención de dar información a los ciudadanos de Arcos de la Frontera. Información relativa al proyecto de aparcamiento que este equipo de Gobierno quiere ejecutar por el casco antiguo. En concreto, estamos aquí en la zona de Caños Verdes, donde ya hemos aprobado en su momento, tiempo atrás, el proyecto de este aparcamiento, donde tiempo atrás hemos licitado en dos ocasiones ya la ejecución de las obras, desgraciadamente no pudo ser, y ya definitivamente se adjudicó ya a una empresa llevar a cabo los aparcamientos de Caños Verdes, y lo único que queda es por informar del comienzo de las obras. Comienzo de las obras que ya hoy, topógrafo de la empresa contratada, adjudicataria, está realizando las catas pertinentes aquí en este solar, e informar, definitivamente ya, que según nos ha comunicado la empresa, el martes, día 2 de mayo, estará aquí ya la maquinaria y empezarán las obras. Empezarán las obras que tienen una duración de 6 meses, de 2 meses, perdón, me están comentando que la ejecución de las obras es de 2 meses, mucho mejor todavía, pero en definitiva lo que queremos conseguir, aparcamiento para la zona del casco antiguo. En esta ocasión, 33 aparcamientos que van detrás mía, en este solar, que ahora mismo es un auténtico basurero, y que por lo tanto vamos a conseguir dos objetivos para esta zona del casco antiguo. Podemos limpiar y elevar la imagen de esta zona, quitando este vertedero, esta vegetación que es un nido de ratas y de escombros, y adecentarla con un aparcamiento en beneficio de los vecinos de la zona. 33 aparcamientos. No nos vamos a quedar ahí, seguiremos actuando para la búsqueda de aparcamientos para los vecinos y vecinas del casco antiguo. No solamente en esta zona, sino también en dos solares, propiedad de la Junta de Andalucía, que estamos gestionando con la Junta de Andalucía, la reconversión de estos solares, que están ahora mismo inservibles, y que no sirven absolutamente para nada, para convertirlos también en aparcamientos, y por supuesto la obra joya de los aparcamientos del casco antiguo, que será la de Cristóbal Colón, que así se dará por concluido y determinado el cómputo global de aparcamientos que va a solucionar la problemática del casco antiguo. Mientras tanto, ya saben ustedes que hemos puesto a disposición de los vecinos del casco antiguo el parking gratuito del Paseo Andalucía con el autobús lanzadera que pasa cada media hora, que es la línea del casco antiguo, que es gratuita para todos y para todas, para todos los vecinos del casco antiguo, para todos los vecinos de Arco de la Frontera y para todas las trabajadoras y trabajadoras que trabajan en el casco antiguo. Nuestra apuesta por el casco antiguo es inequívoca, estamos actuando en otra zona del casco antiguo, queremos poner en valor esta zona, queremos adecentarla, queremos elevar su imagen y queremos solucionar los graves problemas que mantiene varias zonas todavía del casco antiguo. Bueno, pues buenas tardes y también en el mismo orden que comentaba el alcalde y a modo informativo, nos gustaría también explicar a los vecinos, principalmente a los vecinos del casco antiguo, que van a ser los beneficiarios de la ejecución de estas obras de aparcamiento en Caños Verdes, decir que contamos con un presupuesto de ejecución de 200.000 euros, también agradecer y aprovechamos esta convocatoria a la Diputación de Cádiz por poner los medios económicos una vez más con este Ayuntamiento de Arco, que es de bien nacido ser agradecido y tenemos que agradecer una vez más a la Diputación por ponerlo, como decía, la partida económica para ejecutar estos 33 aparcamientos en superficie, que como ya decía el alcalde, tendrán o se ejecutarán en una obra de duración dos meses. La idea es que podamos, o que la empresa pueda agilizar lo máximo todos los trabajos, entendemos que es una zona bastante compleja, principalmente por la accesibilidad que tiene, sabemos que el casco antiguo presenta una compleja red de calles en pendiente, de estrechefes para trabajar con máquinas, pero bueno, ya eso la empresa adjudicataria lo tiene completamente estudiado y este martes, como decía Isidoro, aunque ya tenemos aquí algunos técnicos de la empresa haciendo las mediciones pertinentes, pues tendrá lugar la avenida de las máquinas también. Decir que esto es una apuesta más de este equipo de gobierno por intentar facilitar, por intentar paliar un problema histórico que padece el casco antiguo, además de otras zonas de arco y un problema, ya casi me atrevería a decir, un problema generalizado en muchísimos municipios de la geografía española, que es la falta de aparcamiento y el aumento de vehículos por unidad familiar. Así que, además de las otras medidas que ya se ha comentado anteriormente, esto viene a intentar, como decía, paliar, poner una parte de solución a ese problema para que los vecinos y vecinas del casco antiguo cuenten con una zona de aparcamiento, además de la ya existente. Otra de las visitas institucionales por parte del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera fue en la calle Peña Vieja, donde se están llevando a cabo los trabajos de mejora de la renovación de la red de agua. Estamos en el casco antiguo, en esta ocasión visitando las obras de Peña Vieja. Queremos informar a los ciudadanos de cómo va la ejecución de las obras, porque hay que actuar sí o sí aquí en esta zona, porque existen muchísimos problemas. Nosotros no tenemos una varita mágica, pero procuramos actuar prioritariamente en los sitios que así lo aconsejan los técnicos y dando prioridad también a las quejas de los vecinos y a las situaciones de algunos vecinos de la zona. Estamos actualmente actuando en Peña Vieja. Hay incidencia de la red de saneamiento de agua y evidentemente tenemos que actuar porque están produciendo al parecer daños colaterales en edificaciones de esta misma calle. Y por lo tanto este equipo de gobierno se ha puesto en marcha, se ha puesto a funcionar, buscando subvenciones, evidentemente aprobando proyectos, adjudicando la obra y afortunadamente se está actuando ya, ya se está actuando desde hace tiempo. Empezamos en la calle Gavira, ahora estamos continuando por la calle Peña Vieja, también, no sé si va a... ¿Se dice Miguel el Mosuelo? Miguel el Mosuelo, también otra de las calles en las que tenemos que actuar porque nuestra obligación es evitar los problemas que están teniendo los vecinos actualmente. Tenemos que ir renovando la red de abastecimiento de agua que en Arco de la Frontera es antiquísima, tiene muchísimos años, está hecha de un material que no está homologado actualmente y lo que queremos es ponerlos todos en condiciones, pero actuando como podemos, actuando con la prudencia que le da al ayuntamiento los presupuestos económicos, pero priorizando los problemas de la gente. Y decir que vamos a acabar con estos problemas en calle Gavira, en calle Peña Vieja, en Miguel el Mosuelo, que ahora vamos a actuar en la calle 12 de Octubre, pues es evidente que la apuesta de este equipo de gobierno por la renovación de las redes de abastecimiento de agua es patente. Y así lo hacemos ver y lo hacemos saber a la población. Agradecer a los medios que acudan a la nueva convocatoria de este equipo de gobierno en el día de hoy haciendo una visita técnica con los técnicos y la empresa que se adjudica la obra del Dipu Invert. Quiero recordar que esta fue una subvención que a través de la Diputación, pues como bien ha comentado Isidoro, se gestionó para intentar solucionar problemas de vecinos en el casco antiguo y en el día de hoy estamos informando sobre el inicio de las obras y sobre la conciencia de los vecinos de que toda obra implica una problemática, toda obra implica una molestia, pero que al final viene para ser soluciones para nuestros vecinos. Como ya he comentado y ha dicho Isidoro, pues esta subvención venía a actuar mayoritariamente a cambiar la red de saneamiento y abastecimiento de zonas del casco antiguo que presentaban problemas, como era la calle Gavira, que ya se terminó, la calle Miguel Mosuelo, que también se terminó y en el día de hoy se comienzan las obras de la calle Peña Vieja y se terminará con la realización de la obra en la calle 12 de Octubre. Desde aquí, porque quisiéramos informar a los vecinos que entiendan las molestias que van a conllevar y que estas molestias implicarán que hasta la semana que viene pues este tránsito de calle estará cerrado al tráfico, pero como he comentado, vienen para solucionar los problemas que tienen vecinos nuestros, que como bien ha dicho Isidoro, pues es un mal que tenemos en el contrato que se adjudicó en 2013 a la empresa Aqualia. Solo son 130.000 euros aproximadamente los que tenemos para ejecutar las inversiones y este ayuntamiento, pues a través de recursos propios o a través de subvenciones, pues ha gestionado y ha ejecutado proyectos para intentar solucionar problemas de nuestros vecinos. La próxima semana, en concreto, del 5 al 7 de mayo, en la localidad de Borno se va a celebrar la sexta edición de la Feria del Caracol. Vamos a ver la presentación en Diputación de Cádiz. Feria del Caracol de Bornos, en la cual tanto su alcalde Hugo Palomares como la concejera Mane José de Comercio nos acompañan. Y bueno, es una edición más de algo singular, quizás que es algún producto conocido, sobre todo en esta zona de Andalucía y que se produce mucho en estos meses, sobre todo en este mes de mayo, y junio, pero bueno, ahí el Ayuntamiento de Borno vio la oportunidad de la singularidad del producto, pero también de la singularidad de cómo hacerlo y cómo cocinarlo con las diferentes variedades y de eso han podido organizar esta feria que viene a sumar a las diferentes ferias e iniciativas que se producen por la provincia de Cádiz. Somos desde la Diputación de Cádiz una Administración impulsora y colaboradora con los diferentes ayuntamientos o entidades. Estamos hablando que, bueno, este mismo viernes también tendrá lugar la de Olivera, de Olvera del Aceite, hemos tenido la de los quesos, la feria del cochino, del espárrago, son diferentes ferias que vienen a promocionar el producto y la gastronomía de nuestra provincia, en este caso de la Sierra de Cádiz. A esto le sumamos un concurso que también tiene un apoyo importante por parte de la Diputación del chef de la Sierra de Cádiz, porque también al final eso es derivado de la gastronomía o derivado de los productos a la gastronomía para darle una excelencia y una calidad a todos los productos de nuestra provincia. Pues buenos días. El próximo 5, 6 y 7 de mayo vamos a celebrar en Borno la sexta edición de la Feria del Caracol que se llevará a cabo en el Castillo Palacio de los Riberas y además de poder disfrutar de los caracoles y cabrillas que preparan nuestros hosteleros, pues tenemos una agenda repleta de actividades. Comenzamos el viernes con una convivencia de mayores activos donde vienen de distintas localidades de Cádiz para disfrutar, pues como he dicho, tanto de los caracoles y de las cabrillas y además les ofrecemos un DJ para que puedan pasar una buena tarde y disfruten en nuestra localidad. El sábado también contaremos con música en directo, viene un grupo a cantar en directo y también para los más pequeños pues tendremos actividades con pintacaras, una minidisco y juegos populares. Y para terminar por la noche pues tendremos un DJ para animar la fiesta a los más jóvenes del municipio. El domingo también contaremos con música en directo durante la tarde y además de todas estas actividades pues tendremos una ludoteca infantil y una sala de la estancia como hemos hecho en años anteriores. Habrá una carrera de caracoles y el concurso a la mejor receta de caracoles y cabrillas. Además de los stands de las cabrillas y caracoles pues también habrá venta de chacinas, una barra con precios populares además de diversas tapas que nos ofrecerán. Y sin más pues nada, animaros a todos a que disfrutéis de esta feria del caracol que cosecha un gran éxito durante año tras año y además de disfrutar de los caracoles y cabrillas pues también de disfrutar del rico patrimonio que ofrece nuestra localidad. Muchas gracias a la Diputación por cedernos como siempre este espacio y por el apoyo que nos ofrece la Diputación de Cádiz en concreto al diputado Jaime Armario que desde que le propusimos la idea de que la Diputación estuviera presente en esta feria pues en ningún momento lo ha dudado y queremos agradecerlo. Entendemos que es un sinónimo y es como tienen que trabajar las diferentes Administraciones. Así que diputados, muchísimas gracias y te esperamos el día 5 en la inauguración. La sexta feria del caracol se convierte ya en un referente. Llevamos ya más de seis años promocionando esta receta y este plato de nuestra gastronomía local. Es verdad que tuvimos el parón por la pandemia, pero empezamos ya en 2016, con lo cual poco a poco la feria ha ido subiendo en calidad, ha ido subiendo en asistente y ya se ha convertido prácticamente en un referente gastronómico en toda la sierra de Cádiz y provincia de Cádiz. También es verdad que a raíz de la feria del caracol pues en los diferentes establecimientos se pueden degustar diferentes tipos de caracoles. Antes solo estaba el guiso de caracol tradicional con caldos en nuestro pueblo y el de cabrillas, pero ahora se están abriendo horizontes como caracoles con queso, caracoles en salsa o diferentes tipos de cabrillas. Y además, algo muy interesante es que la temporada se está alargando. Antes empezábamos en mayo y ahora pues empieza en abril y prácticamente se termina en agosto, con lo cual, como decía el diputado, se genera riqueza, se genera empleo porque son pequeñas empresas las que participan tanto desde los proveedores como desde los hosteleros locales. En concreto, en la feria, me gustaría resaltar que este año hemos aumentado el número de participantes, lo cual es sinónimo de que se goza de una buena salud. Además, se ha abierto al tejido social que también es importante. Y bueno, estamos teniendo ya una fluencia, vamos a tener una fluencia de público bastante grande y hay confirmadas asistencias desde las provincias de Málaga y Sevilla a través de autobuses, sobre todo para el sábado. Así que, bueno, os animamos a todos a que paséis el 5, 6, 7 de mayo por el Castillo y Palacio de los Ribera, un marco incomparable para degustar uno de los platos típicos de la gastronomía de Andalucía, pero también es verdad que en cada pueblo, en cada zona tiene su particularidad y que disfruten de las particularidades de nuestro municipio. En materia de política y ya mirando a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo, nos vamos a ir con varias ruedas de prensa desde Arcos de la Frontera. Empezamos con el nuevo partido Ucín-Arcos desde la calle Tangú. Muchas gracias a los medios por venir a esta convocatoria. Como ustedes saben, estamos ya organizando dentro de Ucín, de la Unión de Ciudadanos Independientes, estamos organizando ya lo que es nuestro proyecto para enseñárselo a los vecinos de Arcos. Pero con una publicación que puso María Bermúdez y luego mis compañeros que están en lista, que saben cómo va el tema del centro de Cuchas Vivas, hemos decidido que esta semana teníamos que pararnos y dedicárselo a este centro. Centro que, según el ayuntamiento, tenía que haber estado abierto en diciembre. La sorpresa, los mismos usuarios como Belén dormido, Belén creo que es dormido, Alcaide, han preguntado, igual que María, preguntaron que por qué no se abría, les dijeron que el tema era que no había personal ni todavía faltaba material y la sorpresa ha sido cuando han preguntado a la empresa que lleva la apertura de Cuchas Vivas y dicen que no, que el tema es del ayuntamiento, como siempre el ayuntamiento mintiendo a los vecinos. Nosotros desde UCIN queremos ser el medio para que el vecino pueda hablar de sus problemas, que todo el mundo lo sepa. Hoy no han podido estar aquí ni Belén ni María porque Belén se le puso la niña mala y María no ha podido, pero yo como representante de UCIN es querido que este problema llegue a los vecinos. Problema porque además de que está cerrado y los niños no pueden esperar porque ya no solamente el autismo hay muchas clases de enfermedades que se llevan aquí en este centro el tema es de que un niño no puede estar esperando. Tampoco una persona se puede permitir pagar 25, 30 o 40 euros para que al niño no le falte sus clases. entonces el motivo de hoy era que hacer llegar al alcalde este problema que ellos saben del problema que por favor que lo abran lo antes posible no se puede jugar con la salud de unos niños unos niños que le hacen falta. Otro problema que hay aquí que no sé cómo se han organizado a la hora de hacerlo es que tampoco tienen sala de espera no tienen sala de espera para que los padres un día de agua o un día de calor como la calor que está viniendo puedan esperar dentro entonces nos gustaría eso de que por favor que el alcalde no mienta y que hagan la apertura de este centro lo antes posible. Seguimos con más ruedas de prensa en materia de política desde Arcos de la Frontera en concreto nos vamos a ir hasta la barriada de Gédula con el Partido Popular Buenos días mi nombre es Mari Carmen Gómez vengo en las listas del Partido Popular de Arco de la Frontera aquí en Gédula como cabeza de lista tenemos a Miguel Rodríguez y vengo acompañando a Beatriz Morón por Gédula gracias a los medios de comunicación por asistir a esta rueda de prensa en el día de hoy aquí en Gédula en esta mañana de jueves vamos a dar a conocer el programa electoral que hemos preparado para Gédula que es el siguiente peatonalización de la plaza de la diputación zonas verdes en los pisos de Guadalco creación de los huertos sociales sustitución de los focos y el césped del campo de fútbol fomento de nuevas actividades deportivas acondicionamiento de parques infantiles creación de zona recreativa en la estación aprovechando la vía verde señalización en autovía de área de servicio creación de salón multiusos en el recinto ferial traslado del mostrador del ayuntamiento a la planta baja pensando siempre en nuestros mayores creación del servicio de atención al ciudadano y centro de expedición del DNI celebración del libro historias de gédula celebración del día del árbol para los alumnos que se gradúan en sextos de primaria ferias gastronómicas noche de comparsa y chirigota las ilegales el viernes de carnaval ruta de tablao flamenco fomento de actividades dirigidas a la mujer y por último y no menos importante repaso semanal del estado de cada barrio y siempre escuchando las sugerencias de nuestros vecinos y vecinas de gédula doy paso a Beatriz Morón candidata a la delegación de gédula buenos días y gracias a los medios por estar hoy aquí y por hacer eco del proyecto del partido popular de arco de la frontera que encabeza Miguel Rodríguez y que ha confiado en mí para hacerlo en gédula hoy comenzaremos a repartir estos flyers con el programa que tenemos de cambio para gédula con los 20 puntos más relevantes que ha enumerado anteriormente y yo voy a desarrollar algunas de nuestras propuestas en primer lugar y coincidiendo con el partido que se disputará el próximo domingo el club deportivo gédula que en el que se juega la permanencia damos a conocer a nuestros vecinos nuestro compromiso con el deporte en general y con el fútbol en particular y una de las cosas que vamos a llevar a cabo es el cambio del césped de los focos del campo de fútbol y de las instalaciones en general para que nos sintamos orgullosos de nuestro pueblo en materia de deporte además también vamos a fomentar otras actividades deportivas y quería manifestar el reconocimiento a los integrantes del club por su gran labor que realizan desinteresadamente día a día para que nuestros niños sigan teniendo fútbol en segundo lugar quiero dar a conocer también que el partido popular al partido popular perdón nos preocupa el tema de nuestros jóvenes por lo tanto queremos poner en marcha la casa de la juventud para que nuestros jóvenes nuestros adolescentes tengan un sitio donde reunirse tener actividades charlas informativas talleres un espacio también de ocio adaptados a sus a sus edades donde puedan ver una película jugar al futbolín o tomarse un refresco por último aprovecho para anunciar otro proyecto en el que estoy muy ilusionada y es la creación de huertos sociales para que nuestros jubilados fundamentalmente nuestros abuelos o las personas que estén en situación de pensionista por el motivo que sea puedan disfrutar de un trocito de tierra donde echar un rato agradable cultivar sus verduras o charlar con amigos y además además también les sirve para ayudar a sus hogares y a la economía familiar ahora que desgraciadamente la cesta de la compra está tan cara todas estas cosas y propuestas son fundamentales y gracias al proyecto que tiene Miguel Rodríguez para nuestro pueblo son ideas sencillas no son descabelladas pero para llevarlas a cabo es necesario trabajar por ellas y eso es lo que estamos dispuestas nosotras a hacer trabajar por Gédula y por nuestros vecinos muchísimas gracias a Bea Carmen Chiqui por esta intervención tan extraordinaria y yo lo decía hace una semana Gédula y futuro Gédula y futuro porque va a estar garantizado por este par de mujeres extraordinarias que son muy buenas conocedoras de cuál es la realidad de su pueblo de Gédula y además que no vienen a improvisar no vienen a hacer política por hacerla sino que vienen respaldadas de un proyecto extraordinario que acaban de enumerar hoy hemos venido a presentar el programa electoral para Gédula un programa concreto de 20 medidas que van a ser las 20 medidas que van a cambiar definitivamente esta bella tierra Gédula tiene que ser una tierra de oportunidades lo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo y tenemos que trabajar para que esto sea de esta manera Beatriz ha desarrollado pues alguna de las ideas más importantes y vamos a tener una apuesta firme por la gente joven de este bello pueblo por la gente mayor que tanto han trabajado que tanto han bregado con su hijo y ahora les toca pues tener una jubilación tranquila pacífica pero a la vez también divertida y con alternativas de entretenimiento lo dije en su día y lo vuelvo a repetir Gédula tiene futuro tiene futuro con Beatriz Morón como candidata a la delegación de Gédula en estas elecciones municipales y con Chiqui pues por detrás trabajando conjuntamente con ellas hacen un tándem extraordinario y evidentemente este candidato a la alcaldía de Arco se compromete a estar apoyando al 100% a esta delegación municipal como es la delegación municipal de Gédula como decía para poner Gédula en marcha para crear prosperidad y para empezar a dar un cambio radical y crear como decía de Gédula una tierra de oportunidades seguimos inmersos en una fuerte ola de calor que va a durar toda esta semana pero por lo tanto vamos a dar paso a la agencia estatal de meteorología que nos cuente la última hora en referencia al tiempo que tal como están seguimos con ese ascenso progresivo de las temperaturas en prácticamente todo el país hoy suben también en el norte llegará el calor al interior del Cantábrico mañana esas temperaturas máximas seguirán subiendo sobre todo en el este y en Baleares pero bajarán en el Cantábrico también en Extremadura y será el sábado cuando tengamos un descenso generalizado de las temperaturas en prácticamente todo el país salvo en la vertiente mediterránea como vemos en el mapa de superficie las altas presiones son los protagonistas de la jornada de hoy dejando un tiempo estable seco con ese ascenso de las temperaturas pero durante el fin de semana la llegada de la masa de aire más húmeda y fresca por el norte traerá mayor inestabilidad de momento hoy según las imágenes que nos llegan desde el Meteosat hemos amanecido con nubes medias y altas cruzando la península y ambiente más despejado en el sureste del país para esta tarde se espera que tengamos un ambiente despejado en prácticamente toda la península con algunas nubes altas sin nubosidad de evolución con algún chubasco en el Pirineo catalana hoy las temperaturas máximas seguirán subiendo serán bastante altas para la época del año en la que estamos y alcanzarán el punto álgido con valores de 36 grados de máxima en Sevilla destacar también los 33 en Albacete de 31 en Madrid de 31 también en Zaragoza o los 29 de Palencia mañana por la mañana seguiremos con un ambiente despejado con nubes medias y altas y nubes bajas matinales en la mitad sur del litoral mediterráneo peninsular por la tarde tendremos lluvias débiles en Galicia y Asturias y nubosidad de evolución en zonas de montaña sin descartar algún chubasco débil o tormenta aislada las temperaturas en la jornada de mañana será el último día que tengamos temperaturas bastante veraniegas y ojo con las mínimas porque rondaremos valores de 21 grados de mínima en Jaén o los 17 también en Albacete y de cara al fin de semana se prevé un descenso térmico notable y se esperan precipitaciones en zonas del norte peninsular y esto ha sido todo por hoy para más información no duden en consultar nuestra página web Y hasta aquí toda la información de los servicios informativos de Canarsia de Cádiz de este jueves 27 de abril del 2023 como siempre gracias un día más por elegirnos y estar con nosotros y acompañarnos y les esperamos mañana viernes a partir de las 9 de la noche con toda la información de las noticias de Sierra de Cádiz que nos vemos en la próxima y a la próxima y a la próxima y a la próxima y a la próxima